Hace 30 años mi infancia fue destruida por un infame juego, que hoy como pesadilla de película, regresa a la realidad. Si, estoy hablando del infame juego de E.T. el extraterrestre, el juego maldito, ya saben, cuando se hace una gran pendejada se le llama maldición. Pero, conozcamos los detalles. Tras más de tres décadas enterradas en el desierto de Nuevo México, un grupo de trabajadores descubrió el mítico lote de copias del infame E.T. El extraterrestre, para Atari 2600, que supuestamente había sido sepultado debido a la mala recepción que el juego recibió en 1983. El hallazgo fue anunciado por Larry Hirb, portavoz de Xbox, a través de su cuenta oficial de Twitter. Todo comenzó cuando Steven Spielberg realizaba lo que sería el clásico referencial de la ciencia ficción. Y los disques creativos del juego de esos años creyeron que en ese momento, por ser un juego referencial a la cinta, sería un rotundo éxito. Ni madres, el juego no tuvo la misma acogida que la cinta, por lo cual Atari, al apostar todo a ese juego, sufrió su gran colapso, llevándolo a la quiebra. Y es que Atari, una vez que adquirió los derechos, puso en marcha el proceso de creación del juego. Encargó a Hogwarts Core Warcraft la tarea de programar el título basado en E.T. para la consola de Atari 2600. El reto contaba con la presión de no defraudar a los fans, a lo que se añadió un factor que muchos consideran determinante para el pobre resultado obtenido. El título tenía que estar listo en cuestión de un mes, seis semanas a lo más. De esa forma, Square Warcraft tuvo solo ese tiempo para diseñar el videojuego pedorísimo de E.T. el extraterrestre. Tomando en cuenta que muchos juegos normalmente les toma de seis a un año para desarrollarse. Atari, confiado en el éxito de la cinta, lanzó el juego de forma apesurada y con excesiva confianza. Produjo un chingo de cartuchos de E.T. el extraterrestre y presionó a los distribuidores para que hicieran grandes pedidos. Aunque en los primeros instantes de su comercialización E.T. el extraterrestre consiguió ser uno de los juegos más vendidos de Atari. No tardó en recibir críticas de usuarios y expertos y se devolvieron la mayoría de los cartuchos. Y es que no era para menos un pinche juego que no se le entendía realmente qué es lo que se trataba. No venía involucrado a la película. De repente daba la impresión de que estabas jugando sin entender absolutamente nada. De cualquier forma, dejo el link con el emulador para los que quieran revivir esta maldición. La compañía vio como su gran apuesta fracasaba. Lo que agudizó una crisis que terminó con la empresa. Antes de eso y con miles de cartuchos de E.T. en sus almacenes, Atari optó por deshacerse de los juegos. De esa forma, cuenta la leyenda que 14 camiones cargados del infame juego fueron trasladados al desierto de Nuevo México en Almagordo. Donde fueron enterrados, triturados y cubiertos con cemento para que nadie pudiera recuperarlos. Hasta este 26 de abril, que Microsoft citó a los curiosos y amantes del mundo de los videojuegos. De forma que se pudiese poner fin al misterio y comprobar si Atari enterró a E.T. o no. Después de varias horas de trabajo, Microsoft confirmaba que los cartuchos estaban exactamente donde fueron enterrados para confirmar esta historia maldita. Y es que, desde el estrepitoso fracaso del juego y la quiebra de Atari, se había especulado con el destino de las miles de copias de E.T., una leyenda muy común en el mundo de los videojuegos. La opción de que los cartuchos estuviesen enterrados era la más extendida, aunque no se sabía con exactitud si era cierto. Después de las averiguaciones pertinentes y los trámites administrativos oportunos, se consiguió el permiso para excavar en el desierto de Almagordo, en Nuevo México. En ese lugar era supuestamente donde Atari había enviado varios camiones con las copias del juego de E.T. Con el descubrimiento de E.T. se ha cerrado una de las historias más célebres alrededor del mundo de los videojuegos. Así, el título de Atari ya es parte de la historia por dos motivos. Por ser el peor juego nunca creado y por ser protagonista de una de las tramas más enrevesadas de todo el sector, creando desde luego una de las más interesantes leyendas urbanas. Yo soy Cesar Buenrostro y espero que hayas disfrutado esta historia del reconocimiento del extraterrestre y de su hallazgo importante. Ni Indiana Jones hubiera encontrado algo tan importante. Nos vemos la próxima aquí en Evidencia X. ¡Hola! ¿Cómo estás? Si has llegado a este video es porque estás buscando cómo crecer en YouTube y has llegado al sitio indicado. WowTube es la primera comunidad internacional de YouTubers del mundo. No vayas a pensar que esto es otro grupo para venir a hacer spam con tus videos y ya está. WowTube es mucho más que eso. En WowTube somos compañeros, colegas, amigos, buscando un fin común que es crecer en YouTube mientras nos las pasamos bien y trabajamos en equipo.